Rrrr, vamos con más música queremos mandar un saludo a todos si 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 ma 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 Están dando ganas de bailar un pincho cumbión bien loco Un pincho cumbión bien loco Un pincho cumbión bien loco Que me den, es que me den Vámonos, bé Vámonos, bé Vámonos, bé Vámonos torres, vámonos torres, vámonos torres Que se armen los pinches chingadazos Ay papá, a tus hijos duelen, ay papá a tus hijos duelen Ay papá, a tus hijos duelen, ay papá ya designa Vámonos torres, vámonos torres, vámonos torres Vámonos torres, vámonos torres Pepe, 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 pepe Pepe, pepe, pepe Que pedales, que hay, que rollo, 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 pepe, pepe Que pedales, que hay, que rollo, pepe Que pedales, que hay, que rollo, pepe, 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 pepe, pepe Que pedales, que hay, que rollo, pepe, pepe, pepe Con jamón chimpado, jamón del pueblo ¡Qué pedo, pinche pago! ¡Vámonos, perros! 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 ¡Suscríbete al canal!